Y en horas de la mañana de hoy, al norte de la ciudad de Bogotá, cayó una avioneta Piper 32 que cubría la ruta Guaymaral-Medellín, dejando dos muertos y una persona herida que se encuentra en la clínica Teletón. Alejandra Sosa, reportera digital, con toda la información. La aeronáutica civil confirmó el accidente de una aeronave Piper 32, cerca al municipio de Tocantzipá, en el que murieron dos de sus tres ocupantes. La sobreviviente de la tragedia aérea fue trasladada de inmediato a la clínica Teletón en estado crítico. La avioneta cubría la ruta Bogotá-Medellín, cuando se precipitó a tierra dos minutos después de haber despegado. El incidente tuvo lugar en la calle 233 con autopista Norte. Tres máquinas de bomberos de Bogotá atendieron la emergencia.